Un promedio de 700 pacientes semanales recibe el Centro de Rehabilitación Integral Coatzacoalcos del DIF municipal, que preside la licenciada Cristina Chácero de Caballero, y trabaja de forma constante en la rehabilitación de personas con discapacidad. El director general del DIF, Jesús Moreno Delgado, destacó que en el centro que está bajo la dirección de la doctora Olga del Carmen Blanco Aguirre y la administración de Nayeli Collado se atienden un promedio de entre 100 y 120 pacientes diariamente. Dijo que las áreas de hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, cuarto oscuro, audiometría, terapia y spa son espacios que fueron totalmente reforzados por la presidenta del DIF estatal, Karime Macías de Duarte. El CRIC de Coatzacoalcos es el único en su tipo en el sur del estado y atiende personas con problemas de parálisis cerebral infantil, retraso psicomotor, secuelas neurológicas, síndrome de Down, pie equinovaro, entre otros trastornos físicos y psicológicos, además de problemas musculares de consecuencias leves. Gracias por ver el video.